Otro de los temas interesantes de la ley 1581 es cuando utilizas aplicaciones ya sea móviles o de computador que te permiten encontrar a otras personas, no solamente redes sociales tradicionales como Facebook, Twitter, Instagram, incluso YouTube, sino también sistemas tipo Tinder, Badoo o algunas otras redes de estas para adquirir servicios de citas con otras personas que al igual que tú están en la búsqueda de espacios ya sea para ligar, ya sea para conversar, ya sea simplemente para pasar un buen rato o incluso en busca de compañeros afectivos o compañeras afectivas o de tipo sexual. Cuando estás compartiendo los datos de manera libre, ojo, aclaro, no buscar compañeros sexuales de pago, aclaro eso totalmente, es el uso de aplicaciones de citas para buscar compañía con determinados fines ya personales, con toda la intención simplemente de satisfacer necesidades personales y sin que me die para ello ningún tipo de pago, ¿vale? Cuando se utiliza este tipo de aplicaciones lo que estás entregando son todos los datos de características personales, los datos privados, tus gustos, tus tendencias, incluso puedes dar datos sensibles como la inclinación de género, por ejemplo, como el carácter religioso que profesas, como la tendencia política, porque según este tipo de aplicaciones miden absolutamente todos los criterios que permitan la generación de empatía entre las personas y poder hacer match de una forma más clara, tranquila y segura. Cuando esto ocurre y tú compartes tus datos personales en estos tipos de aplicaciones, el problema que ocurre es que empiezas a entregar absolutamente toda la data que tú puedes a terceros. ¿Están esos terceros? ¿Están esos terceros revelando tus datos personales a otras personas más? ¿Están cuidando los datos que tú les estás dando, tus datos sensibles? En ocasiones, cuando miras en internet y buscas problemas de seguridad de redes sociales, te encuentras con que hay hackers que están capacitados y de hecho ha ocurrido que se roban las cuentas de muchísimas personas que se afilian o están adscritas a este tipo de redes sociales. Por tanto, es muy peligroso que dejes absolutamente toda tu data en este tipo de redes sociales, porque pueden llegar a ser susceptibles de ser hackeadas, de ser vulneradas y tus datos pueden no estar tan seguros como tú crees. Ahora, si estás entregando los datos para que un tercero, o sea, otra persona que igual a ti está buscando pareja o simplemente una cita para hablar y conversar, estás compartiendo con esta persona muchos datos de tipo sensible y de tipo privados. Entonces, ten en cuenta que todos estos datos los estás abriendo al público y después de que los liberas, ya no puedes tener tanto control sobre ellos, ya pueden quedar abiertos en todo este océano de la web. Vamos adelante en este curso de Ley 1581, en donde vamos a continuar mirando otro tipo de formatos de contenido digital que se está trabajando y cómo esos nuevos contenidos digitales afectan también tus datos personales. Seguimos en este curso.